Esas... ¿A quién? Esas caras, Naguara Esas caras... ¿A cómo ves esa cara, Marionela? Estamos tristes, esta Navidad es triste Sí, ¿por qué? Porque no hay... No hay harina de trigo, no hay harina de pan, no hay insumos Todos nos saquearon, estoy triste Esta Navidad es triste Esa es otra cámara, ya No, yo no grabé nada Ah, ok Yo no grabo No, pero a ti como el tipo es del emo, es de la... El que amara es... Está triste Ahí sale alumbrada ella Es triste Es triste O sea, ahí abajo se ve mejor Ok, muchachos Vamos a hacer una toma Ajá Está bailando Y hagan haciéndose la mímica de esa mariquera en la boca ¿Qué más? Ya no sabemos nada ¿Sabes lo que me falta? Alejandro, ¿por qué tenés más alto que vas a alumbrarle aquí? No, pero... No, lo debo pasar si yo también tengo que salir Dale pues, yo se lo alumbre ¿Qué punto de diferencia le digo? No Será que es necesario, Dayan ¿Qué? Que alumbre Bueno Para que salga tú también Porque hay que salir muy oscuro Ve aquí ¿Ves? ¿Cómo sale ella? No vamos a ver Entonces... Vamos a ver... Vamos a tener que sortear No... Con luz se ve... ¿Y sin luz allá? ¿Cómo se ve? No, si se la pone luz. ¿Y por qué la luz no la pones abajo? No, se ve mejor con luz. Se ve mejor con luz, sí. Porque la luz no la pones abajo. He comprado dos luces más porque somos más. No será enterrada esa mariquera. ¡Ay, no sé! No, Dayan, pero tú me enseñaste a utilizar eso. ¿Tú vas a montar aquí? Ajá. Dale, pues montala. No, pero eso me olvidó también, que eso es para la colonia Tobar. Se va a descargar la luz. ¿Tú no la cargaste? Yo sí, pero se descarga rápido. Hay que buscar el tránsito. Ah, ya me acuerdo. Karen. Aló Karen. Mira, estamos aquí donde están unas luces rojas. Más adelante. Ah, Connie, dile. Alejandro, monta esta baila. Móntala, dale a la vuelta. Usa mariquera. Sigue entrando. Camina, 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 camina. Ahora la delfina. La luz es roja. Tata, la luz es roja. Ay, no. Es que yo soy muy ridículo. No que no tiene mucha luz. Tata, la luz. ¡Suscríbete al canal!